Stephanie Salas le dio a Humberto Zurita algo que no imaginó volver a tener. El actor creía que jamás volvería a enamorarse luego de quedar viudo. Humberto se atrevió a darle una nueva oportunidad al amor. No sabía cómo manejar la situación y tenía miedo de no respetar la memoria de su esposa. Aunque el actor conocía a Stephanie desde mucho tiempo atrás, nunca la vio como una mujer que pudiera conquistar. El actor no solo quedó cautivado por la belleza de la cantante, su inteligencia y comprensión de su situación los ayudaron a dar un importante paso. La diferencia de 16 años entre ellos no ha sido un obstáculo para su amor. A sus 68 años, Humberto se dio cuenta de que no hay una edad correcta para enamorarse. Ambos presumieron su amor ante el mundo con varias sensuales fotografías. La relación de Stephanie y Humberto es un ejemplo de que todos merecen una segunda oportunidad para amar y ser felices, a pesar de los obstáculos que a veces pone la vida.